Hoy tengo necesidad de recordarte porque fuiste a ser así serás mi único amor a mi mente he dado orden de soñarte por favor ven y no digas no porque tú eres el aire que me va eres águila real yo tu mito de soñar porque a ti es a quien quiero de verdad no me niegues por favor yo sin ti no sé volar porque tú eres el aire que me va eres águila real yo tu mito de soñar porque a ti es a quien quiero de verdad no me niegues por favor yo sin ti no sé volar ahora tengo que quererte más que nunca porque solo pensando en ti ya soy feliz en mi sueño está tu boca con mi boca por favor así pésame así porque tú eres el aire que me va eres águila real yo tu mito de soñar porque a ti es a quien quiero de verdad porque a ti es a quien quiero de verdad no me niegues por favor yo sin ti no sé volar porque tú eres el aire que me va eres águila real yo tu mito de soñar porque a ti es a quien quiero de verdad no me niegues por favor yo sin ti no sé volar ahora que te tengo fuerte entre mis brazos y el idioma de tus ojos leo ya no me niegues por favor porque tú eres águila real yo tu mito de soñar porque tú eres águila real yo tu mito de soñar porque a ti es a quien quiero de verdad no me niegues por favor yo sin ti no sé volar porque tú eres el aire que me va eres águila real yo tu mito de soñar Gracias.